Bueno, ya empezamos con una escultura Dios mío Bueno chicos, se nos acaba de ocurrir una cosa muy suculenta, ¿verdad señor Wastet y señor Mikey? Exacto, vamos a empezar una serie con el señor Juanes y el señor Mike, ¿no es así Juanes? Sí, se va a llamar después de meditarlo por 8 horas, ¿cómo es? Planeta Planeta Wastet Planeta Wastet, somos muy originales, lo sabemos, espero que nadie se nos copie en futuras series Y bueno, nos acaban de dejar allá y bueno, ya empezamos con una escultura Dios mío Y bueno, vamos a explorar para empezar, estamos por cierto en un server premium Ahí puedes saber la inscripción Dios mío Y bueno, mientras vamos avanzando en la serie, vamos a ir contando cómo va a ser el orden y bueno, quién es Mikey Oh, LOL LOL ¿Qué? Una casa Oh vaya, LOL Pero madre mía Willy Pero madre mía Willy por dos Dios mío Oye pues, esta que se está... Ay sí, mira, acá, pero igual es mejor que nada No tiene nada Pues hagámonos un botecito y vamos, what the fuck Ay mira, vengan, denle a la mesa de crafteo Sí, acá hay palos Ah, ¿los podemos comprar o cómo es acá? A ver, go No, o sea, no es necesario craftearte, sino ahí nos da las opciones Ay sí Sí, como en consolas y Pocket Edition Ah mira, ahorita mismo no me acuerdo el nombre, Goten Aquí está tu Pocket Edition compañero Mira No saben utilizar botes, pinches, no A ver ¿Cómo se utiliza esto? Yo nunca me soy... A ver Ah, pues mire ya Vamos para el norte Somos marineros Los marineros pros No, mi bote Ay, ¿qué pasó? Mi bote Sí, ya intacto Bueno No mames Vamos a explorar Somos náufragos Oh, mira, vaquitas Bueno Camila Camila, iba a decir Comida importante Bueno, aquí la comes para todos No, no, es que después cada quien hay con su comida Lo traje sufriendo Vale Allá, allá hay más comida, güeyes Ah, pues espérenme Va, siempre le dejan al Wasted Solito Solín, solito Hoy, un creeper Un creeper Un creeper en Minecraft Uy, cuidado, cuidado, cuidado Y creo que esto también es una isla Sí, es una isla muchachos Pues preparen barca Pero... Uy, Mike Eh... Les digo, ya que estamos aquí Deberíamos hacer un reto ¿Cuál? El primero que muera en la serie Tiene que hacer un reto Que los otros dos le van a decir ¿Les parece? Pues vale Pero... Así la serie se hace más entretenida Bueno Eh... No cuenta que alguien lo mata, ¿no? Porque después llega el Mike Y nos rectea a los dos Y pues no Eso no cuenta No cuenta, güey Y se ríe Miren, tengo un casquito Déjame algún Está re bueno el server Se lo recomiendo Es premium Recalco que es premium Bueno, yo los estoy esperando Vámonos, dejemos al Wasted Correle, güey Me quede El Wasted está allá Correle Vámonos a la verga Tierra la vista Ah, pero solo es arena Creo Yo voy atrás de ustedes Creo, no sé No los veo ¿Qué es el Wasted? Esperen que yo me perdi Uy Ah, pues ahí está el Mike sin barco Mike Wasted, que vas un poco Ay, pero cada vez que nos estrellamos Muere el barco ¿Qué mal? Pues sí, güey Dios mío, así no No va a durar nada Güey Ay, y yo no me traje la mesa de crafteo Ah, bueno Ay, mi barco Ay, creo que ya no me alcanza para un barco Ay, este Este es una pala Wasted Se me dice una pala Oye, nos hacemos en nuestra casita aquí ¿De qué te pasa? Coloque la mesa de crafteo Ay, Dios mío Toma, crack Ay, ahora me falta madera Ay, tomate Ay, no, mi barquito Ay, no, mi barquito Oh, el de Mike Ay, para que llegue más rápido No Lo rompió Lo rompió, creo No, no, no No, no, no No, creo que Oigan, me da el crafteo, compañero Y no Ah, bueno Por cierto, ya que estamos aquí Como Ya empezamos a joder Eh, bueno Vamos a explorar los episodios En los canales En el de Wasted Y en el medio Ya que el Mike No tiene canal Entonces Este primer Mira Mike Este primer episodio Pues va a ser en mi canal Oye Mike Coloque una mesa de crafteo No tengo No tengo No tengo No tengo madera Dios mío Yo tampoco Y el Wasted Está ya pendejando ¿Qué? Y el Wasted Va relagueado, ¿no? Sí Vistas las circunstancias En las que nos encontramos Hemos decidido Que nuestro esclavo Mike No, no Mike Se va a ir a A un mundo Y El men Eh Pues Nos vamos a tepear Ya que pues Digamos que Si vieron ese corte salvaje Que hubo ahí Pues Estuvimos Digamos Navegando por todo el océano Y no encontramos nada Entonces Nos vamos Entonces recojamos Todas nuestras cosas Del islote Bueno ¿Y qué son todas nuestras cosas? Los saplings Y las mesas de crafteo ¿Y ya? Ah, vale Espera ¿Cómo era el nick De Era un Mike TPA Coloca Mike Y coloca Stop Crack ¿Cómo? Y coloca ¿Qué? Tap Tap Mira, acá Hasta hierro ¿Eh? Lord Si tú te metes En entrar las ovejas Les pelonas Listo Mike Ay, me moví Espera otra vez Ajá Luego la hay una Adjun Ay, que me caigo Vale Pues El Mike Nos ha llevado A este lugar Y Pues sí Por lo que hemos Si es Oh, mira, mira Un Iron Ahí para empezar Salvaje Salvajemente Exacto Yo voy a empezar A minar Creo que todos Vamos a empezar Así Ah, mira Es que todos Estamos aquí Vaya Sí Pato Muere, pato Bullying Hacia los patos Es mío El hierro Igual En esta serie Vamos a compartir Las cosas Ah, pues sí Ah, bueno Te dejo Esa madera Ya estamos Compartiendo Esa madera Esa mesa Digo Acá tengo Un poquito de carbón Por cierto Estoy utilizando El simple pack Que es un pack Para que no vaya lag Yo lo utilizo Para cosas como estas Que a veces me va lag Como survival Y ese pack No se ve Bueno Déjalo ahí Pues Oigan Ya Esperen que Mi mamá Entró al cuarto ¿Cómo? Ah, vale Continuemos Ya empezamos Y bueno What the fuck Se me lagó Re feo Ay, quieto Que igual es para todos Bueno, ustedes Mi nena Yo me voy a ir A una mina Aparte Pues esta mina No tiene mucho Del otro mundo Pero si Mucho iron De iron Ojo Te alcanza Para una armadura Para ti Para mi Ah, por cierto Vamos acá A Preguntarle Para aclarar Más o menos De cuánto Vamos a hacer Los videos De cuánto Tiempo Pues el tiempo Goal Pues vamos Vamos para tu casita Te pego Algo que fue El Michael Que me mandó La esta Bastetcraft Bastetcraft A la verga Ahí voy Muchachos Pero esto Está Está protegido Sí, sí, sí Sí, sí Es Albert Lol Bueno O sea Ustedes seguramente No lo conozcan Pero bueno Si estás viendo esto Albert Un saludo Ahí Reenviame Mi pack Puto Que se me olvidó Se me borró eso Bueno Continuemos Allá tenemos Una mina Entonces vamos a miner Vamos a miner Yo tengo 19 menas De hierro Yo no tengo nada Yo apenas tengo Dos de piedra Cracks Pues muy bien Yo soy como El pobre Yo soy como El pobre de la serie Ustedes me alimentan Pero igual Como es para todos Bueno Acá hay rastros De Albert Acá hay rastros De qué Alguien estuvo Y no creo Que encontremos Mayor cosa Creo que es mejor Que nos retiremos De esta mina Porque Lol Acá encontré Una gran Bueno Una gran Lol Si es como Una especie De casita Y de Eh bueno Voy a pedir TP Porque no quiero Gastar bloques Hasta entonces Voy a poner Una Uy mira Escaleras Ah pues si Meta de likes Una meta de likes Para El pues La siguiente Episodio En el canal De Wastet Que igual El Mike Pues no tiene El canal Entonces no hay Mucho más Que decir Sobre goda Mira Ahora el lol Esto What the fuck What the fuck Una especie Que hacían rituales A Si Rituales A Oye Allí hay un jardín Dios mío Llegamos a la casa De un rico Bueno pues yo ya Me estoy shitando Chavales Pues la idea Es hacernos Hacernos la casa Y luego si Llevamos con Esa parte Uy mira Un riachuelo Pero El problema Es Que la casa Toques en un lugar Donde no haya gente Osea donde no hayan rastros De gente Porque si es medio caca Donde hay gente Y bueno si Eso si es cierto Porque Nosotros en internet Para el siguiente episodio Para Bueno Para seguir con lo que Estábamos haciendo Y que Aparezca la casa destruida Sabes como que no va a ser muy Exacto Y todas las minas alrededor Ya gripeadas Y todo pues como que no Una mina Bueno esta zona promete Ya que No hayan torchas Vale yo escucho Zombies Aquí donde estoy Mike Que Y tu que tal Ya tengo 50 Iron Eh chicos ¿Encontrar un Buen lugar? Eh Yo encontré Donde hay montañas Pero Se podría hacer Una casa Bien Bien grande Y hacemos una casa O sea Para O sea es que es para Guiarnos un poco Vamos a hacer una casa En la montaña O como la vamos a hacer A veces que se hace Una casita Como Como la de Vegetita Dios mio No pero me refería A hacer como una bajada Y ahí hacer la casa Como la de Vegetita Ya pero Ya pero es que no La verdad es que Queda mejor así Que se vea A vista Y que la gente vea Y oh por dios Que casa tan bella Ah bueno Sabes que si Bueno yo estoy por acá Explorando un poquito Bueno Yo encontré Como se llama estas cosas Uy Realice Realice Oh Ah estás Estás en una Mina Mina Una Mina Una mina De aldea Tipea O este Queda Ah y claro El men Ya se me quiere Aprovechar de mi Vale Oigan Ya encontré La zona Perfecta Hay una mina Al lado Y no está Mina Eso es buena Señal Pues ahorita Vamos crack Bueno Yo mientras voy a Entrar rápidamente A ver si encuentro Algo Algo Suculento Yo creo que Ya vamos Acabando Vénganse Que yo ya encontré Un lugar Buenísimo Hagan Listo Creo que ya están Ambos Que tal Miren Yo opino Que ¿Estás Lagueado? No No Yo estoy Lagueado El Mike Está quieto Bueno No sé Qué pasó Acá Podríamos Hacer La cabaña No Mira Acá En esta Zona Bueno Cabaña Sabes Bueno Casa Es que se me ocurrió Una cabaña O la Podríamos Hacer Allá En la Nieve Un esqueleto No Acá Salvaje Es que La Nieve Lo Fue Es que Si Se Cure Toda De Nieve Y Es como Que Y así Acá Ahí Bueno ¿Qué tal Acá? Estaría bien Acá O allá En lo Verde Aquí Aquí Mira Cierto Yo opino Que acá Sería La casa O Oye Pues Sí Acá Que se vea Este riachuelo Así es Y al fondo Nieve Y bueno Entonces Yo creo Que ya Despedimos Y ya Recuerden Que Mañana Hay La segunda Parte En el Canal Del Guastet Bueno Vengan Para acá Y despedimos Así En tercera Persona Bueno Esténse pendientes Que lo más probable Es que ya Bueno Mañana El día siguiente Al que suba Este video El Guastet Suba su video Ya Con la casa Ya Me imagino Haciéndola Bueno Depende Lo que pase Exacto Y bueno Chicos Y bien Y bueno Y bueno Chicos Suscríbanse Y den like Y pásense Por el canal Del Guastet Que está bien Pero también Y pues el Mike no tiene Canal Entonces 10 likes Para la segunda Parte En el canal De Guastet De Guastet De Guastet De Guastet De Guastet De Guastet